Si no pruebo un bikini sin ropa interior, ¿puedo contagiarme alguna infección? Bueno, primero van a tener que comprarse el bikini porque los bikinis se prueban con ropa interior. Con ropa interior. Con esa huicha que tienen. Claro, esta es la clásica de muchas mujeres que vamos a la tienda, nos queremos comprar traje de baño o incluso calzones, ropa interior, y nos quitamos nuestra ropa interior para probar. ¿Eso puede producir infecciones? Oye, mira, esta cuestión es bien recurrente y la pregunta siempre la hacen no solo con ropa interior, sino de repente también con, por ejemplo, toallas, que no secamos con la misma toalla. O que se cayó el suelo. Claro, en el fondo, si se pueden transmitir o no infecciones de los genitales a través de objetos. De telas. De telas y cosas. En realidad, fíjate que no hay nada demostrado al respecto. O sea, del punto de vista científico no hay nada demostrado. Se piensa que la gran mayoría de las infecciones en realidad no tiene cómo, no tiene cómo transmitirse a través de objetos. Objetos de estos de juegos, por ejemplo, entre las parejas tampoco. Esos objetos tampoco. ¿Eso objeto estoy preguntando? Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, a ver, claro, juguetes sexuales pudiera ser un tema diferente, ¿ya? Por los materiales que estamos hablando. Pero, de todas formas, el microorganismo, la bacteria, lo que sea, el hongo, es incapaz de vivir en un objeto por mucho tiempo. O sea, cuando ya está en el ambiente, digamos, libre, en una toalla, en un bikini, en un juguete sexual o lo que sea, en realidad debe morir en los próximos segundos o minutos. Ah, o sea. O sea, el microorganismo es capaz de sobrevivir solamente en el tracto, digamos, genital, en la vagina, en la burla. Ya, pero entonces, ese calzón o ese bikini que la señora se está probando, si se lo probó otra clienta en la misma tienda, sin calzón, unos minutos antes, ¿le puede ir a transmitir a él? Mira, no hay cómo responderlo, pero eventualmente pudiera ser, pudiera ser, pero es extremo, es muy, muy, muy poco probable que eso sea así, ¿ya? Es muy poco probable. Entonces, la recomendación... Mira, la recomendación en general es, o sea... No se saque el calzón. Claro, no. O, evidentemente, tratar de evitar la exposición. Exponer su flor. Eso. Sí, hablemos de flor. Que no compartan, ¿no es cierto?, ropa interior, que no compartan toallas. El clásico, doctor, el clásico, no, mi hijita, no se ponga el calzón con los zapatos puestos, ni con las zapatillas puestas. Claro. Mi hijita, póngase el calzón y después se ponen los zapatos. Claro. ¿Es cierto? No, 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 eso no tiene ninguna importancia. Oye, viniste con tu flor, siempre bien acompañado. Sí, siempre aquí bien acompañado. Siempre bien acompañado. Para mostrarles un poquitito después las cosas, los tipos de infecciones y lo que hay.